Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y hoy es sábado, sabadete y eso que significa, a ver, caramelo, reaccionado Exacto compañero, más 5 puntos a ese chaval de ahí del fondo Tenemos reaccionando a random moment porque bueno, como ya sabéis, es sábado, sabadete Y los sábados pues vienen un reaccionando, en este caso vamos a ir a por Jäger Hinsale 2 Así que antes de empezar decir que tenéis abajo en la descripción mi canal secundario Donde tenéis un canal de mucha variedad, la que no tenéis aquí, que es todo el mundo de Rainbow Sixage Allí lo tenéis de todos los juegos, estamos actualmente con Payday Vamos a empezar una nueva serie de Plague Tale Innocence, super chulo la verdad Va sobre una plaga, o al menos eso creo, vale, va sobre una plaga, la peste negra creo que es Que asola la humanidad y sola hay una familia, bla bla bla, no sé mucho de cuál, la verdad Pero bueno, seguramente que si os ponéis a verla conmigo, nos enteraremos Vamos a empezar, ahora sí, con todo esto, no sin antes decir que Mi gente, ¿por qué no dais un buen like, compañeros? No cuesta nada y a mí pues me alegra muchísimo Vale, un ratito de 3000 likes para más vídeos, contenidos y cositas relacionadas con el mundo de Rainbow Sixage Y vamos, ahora sí, a darle cañita Venga, nos dejamos de chachara y empezamos con Jäger Hinsale 2 Vale, esto deciros que en este caso, no lo sabía, era Jäger Jäger el creador de... míralo El mismo, es que se nota que te cagas cuando es alguien al que está reaccionando y cuando es el mismo, vale Se nota mucho Pero bueno, lo veo bastante bien, vale, que en este caso, ostias, es su canal y obviamente que meta jugadas propias en sus mejores momentos de proliga Mejor tal, no sé qué o cuánto, vale Se nota que te cagas, la verdad Vamos, compañero, tú puedes, muy bien Aquí en este caso vemos cómo está de cheto el recoil de Ela Vale, me parece una locura Pero es que está chitaísimo O sea, en serio, está chitaísimo el nuevo recoil, el nuevo arma ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Venga ¿Qué demonios, Ubi? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ves? Tenemos aquí a TSM Va a hacer lo típico de abrir por todo, ¿verdad? Sí, esto creo que con dos cargas o con dos cargas y media puedes abrir entero Vale, lleva dos Sí, con tres cargas en total Con tres cargas, mira Con dos y media Bueno, maravilla, por si alguno no lo sabe, vale Esto lo sé desde hace bastante tiempo Lo que pasa es que a mí no me gusta sinceramente nada Maverick O no es un personaje que a mí me encante Pero bueno, mira Mira lo que está dando a abrir Mira ¡Ojo, ojo! Para que aprendáis, para que aprendáis Mira, mira, mira Con que se abra más de tres cuartas partes del ESO se abre entero ¡Hala! Pues sí A ver, todos los trampillitas ¡Hola! Mira, ahí, este lo vi yo ¡Qué fuerte! El maestro y todo escondido ¡Plan, what happened, bro! Este lo vi yo porque Bueno, lo subieron en Reddit, la verdad Como casi todo lo que hay actualmente ¡Oh! Eh ¿Quién planta ahí? Pero si... Mira, ahora mismo, maestro tiene LOL, pero si la gente no Eso te voy a decir En el momento que hay alguien rompa la... LOL Bueno, lo que iba a deciros El momento que alguien planta en una tramp... En una trampilla y se rompe Eh... Se gana Los defensores ganan, ¿vale? ¿Qué? LOL ¡Ay, qué bueno, tú! ¡Qué puto amo! Toma, amigo Apaga tu casa Sacos tibaza aquí Está hecho en plan La abajo, ¿no? Ah, no Ah, vale No, no, la mata haciendo wallbang Supongo, creo Lo recuerdo Vale, da mano en uno versus tres Sabe que está entrando A la zona literas Ha plantado en las tareas Dios ¡Qué bueno! No vea el ruso como están, tú Pues, Gigi, amigo Toma hace cuatrito ¿Cuántos van? Toma, cuatro Aparcado ¡Achanta! Ay, no dejaba entrarle Ahora sí, vale Ay, le pega en cabeza Porque se agacha, tío Wow Ha dejado de plantar, ¿eh? Mira, estaba plantando Le ha hecho a refrazar al compañero Y gracias a eso han ganado, tú Mira ¿Cómo? Ah, pensaba que se había cargado Ivana Entonces le hizo un flick No me he dado cuenta para nada Qué feo, ¿no? Qué pasada lo que ha hecho ahí el tío Venga, esa silla a tope Toma Hasta luego, amigo Uno versus dos Tenemos a esas potateando por arriba Bueno, potateando que ya viene por principal Ahora tenemos Hasta luego, amigo ¿Lo está plantando? Va, en la iglesia En la esquina te pica Oh Qué buena, tú Buen clutchuito, amigo Es geométric Es mexicano, si mal recuerdo Lol Como han ido todas allá Ah, está bien Porque tenía que haber hecho eso Pero estaban demasiado pegados Que es algo que no suele ocurrir, ¿vale? Nada, se lo hace El 1v3 El 1v3 Y lo ve Qué fuerte Lo que hace la buena info, ¿eh? Saber dónde están los enemigos en cada momento Ay, se ha caído uno del mapa Se ha caído el mapa Sí, míralo Se ha caído el mapa ¿Ves? Mira Vamos a ir para afuera, ¿vale? A ver si se ve justo Ya paralo, ¿vale? Justo en el momento que sea A ver Mira, ahí lo tenemos aquí, ¿vale? Iba a enseñarlo con Fuck Iba a enseñarlo con el bolígrafo, ¿sabes? Ese jugador que se va desde el cuadrado, ¿vale? Justo Y otra vez iba con el bolígrafo Es este Separ, ¿vale? Goyo, mira lo que hace Salta Ah, y bueno ¿Estás viendo el remitiratón? Sí Y aquí Cuando vuelva a saltar otra vez Se cae ¿Veis? Qué raro, tío Qué cosa más rara Encima de estar un partido Hostias Que se está retransmitiendo Que todo el mundo lo está viendo, ¿sabes? Sí Sí Sí, se ha caído, tío Se ha caído Eh, me estás suena el whatsapp, ¿no? Porque suene Míralo, míralo Oh Lol Estas son cositas que suelen pasar muchísimo, ¿vale? Que nos hacen queriendo Se hacen de esta manera muy random Pero, en fin Hola What the fuck Eh, qué extraño, ¿no? Ahí me ha sorprendido a saltar Digo, ¿por qué no mueres? Uy, qué pena Que justo cuando se haya pegado O haya petado el OBS, tú Con lo que esté grabando el tío Tío, espera ¿Cuántas probabilidades hay de que ocurra eso? Esto me gustaría hacerlo a mí alguna vez, la verdad Mira el knock Mira el fuce, tú Mira el ledge, claro Tú mirando Vamos, esperemos que se lo haga, la verdad Ah, son dos Hostias, madre mía O sea, queda contra cuatro Con un azuelo Mira todos los frags Tiene el tío delante a la derecha Ah, no Si la ha matado ¿Dónde ha ido entonces el otro? También tiene una cosa No sé Vamos Son un poco Pato los otros, ¿no? O sea, los mata No sé Ve cómo le ha pegado a su compañero Desde su lateral Y sigue mirando para adelante Va a tu bola, amigo One before Uno versus cuatro Quince segundos ¿Dónde va? Con quince segundos No sé Ha ido por la baja, ¿no? Y encima le ha matado Wow Dos versus cinco Dos versus cuatro Tienen esa herida O injure O eso creo Ah, sí, está injure Perfecto O sea, el celo Uy, qué pena No se lo ha llevado Pero bueno, teniendo en cuenta Que estamos en jugadas En mejores jugadas y tal Pues se va a hacer el clutch, la verdad Se va a hacer el clutch ¿Qué? ¿En veinticinco segundos? Sí, veinticinco segunditos Nada más No sé cómo tardan tanto los atacantes O sea, dos para cuatro Tardan muchísimo No sé qué hacen Es que han tardado demasiado O sea, no sé Está Claro Está pasado, está pasado Que al final te quedas sin tiempo Claro, el drone que estaba en la En el La zona azul Ha ido para amanecer Y lo estaba esperando allí Pero no sé No sé qué estaría pensando O qué pasaría No he visto toda la partida entera Toda la ronda Así que en este caso Me quedo callado Ahí va El sed es ahí La madre que lo parió Con la música del baño que azul Tú, me encanta Vale, en este caso Creo que es Jäger Hinshel 2 ¿Puede ser? No, aunque Anda, no La calidad es bastante malilla Tío Hola ¿Ves? En el momento que la calidad es bastante malilla Digo, ya son clics así más random y tal Qué fuerte Se va otro Le van a pegar una reportada Aunque no sé si era de consola o era de PC No me he fijado Se ha contraído tú Nada En el nuevo formato de alambre La verdad Mucho más compacto El que El que pase por ahí O sea, no avanza Se queda ahí en plan Lo absorbe Hostia Hace plan Lo chupa Una esponja Cinco Toma pa' tu casa Bueno, al menos lo han hecho ahí Pues nada Han palmado que flipa ¿Por qué viene cuatro por cuatro? Van tres por cuatro Ah, no, he cargado Y se queda el compañero con el Zedox Se va a matar, ¿verdad? Se va a matar No entiendo qué hace la... No sé qué ha hecho la... Es en plan... Uy, se lo lleva Te lo digo de verdad Es supuesto que iba a hacer un baiteo En plan, vale Le pego el pepo a la ventana de casa Y me entro usando la puerta ¿Para qué? Para así tener un 50-50, ¿vale? Porque si solo hay una persona mirando esa posición Y al final se lo hace, tío Si solo hay una persona mirando esa posición O mires a puerta o mires a ventana Pero no sé De momento lo ha ocurrido todo bastante bien Tampoco sabía si había dos en oficinas O solamente uno En extintor ¡Toma! Besos para la trampilla Hola Y se lo hace en último... ¡Ay! Han ganado de milagro, tú De milagro Ay, no han dejado la quica Me hubiera gustado verla Sí, ahí sí Toma, explica Toma, explica Y en fin, mi gente Me ha llegado por aquí este videíto La verdad es que no me engañaronos Me ha decepcionado un poquito, ¿vale? Pensé que íbamos a poner más jugadas de Ela, ¿vale? Con ese bufeíto Pero bueno, porque literalmente es lo que pone en el título El nuevo Zero Recoil de Ela es insano Es súper... ¡Oh, Dios mío! Pero bueno, no preocuparse ¡Ay, Jager Hinslet 2! Me gusta, me gusta No obstante, me ha gustado ¿Vale? Sí que me ha parecido un poco más flojito que muchos otros Pero bueno, lo he dicho ¡Un placer! Buen fin de semana a todo el mundo Os recuerdo a todos que estoy casi todos los días en directo en Twitch ¿Vale? A eso de las 5, 6, 7 y 8 de la tarde ¿Vale? Si lo he estado sobre esa hora Mínimo 2, 3 horitas Así que simplemente Bueno, si tenéis un ratito libre Pues id a verme Hoy no sé si haré, ¿vale? Porque hoy me lo tomaré de descanso Y para grabar Bueno, de descanso de directo Porque me pasaré grabando todo el día, ¿no? Pero bueno En fin, lo he dicho ¡Un placer! En mi canal secundario tendréis mucha variedad Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!